Era raro, iba por mi grave, me sentía un inalatado, siempre al margen, como de un mundo lejano ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No preguntaba, no sabía la respuesta y tampoco me importaba De la cama al salón, y del salón a la cama Yo quería ser normal, pero no lo conseguía, siempre fuera de lugar, nunca nadie me entendía Yo quería ser igual, al resto de la gente, pero me empezó a gustar, ser un poco diferente Era raro, iba contra mano, me sentía un bombato encerrado, las horas de rutina pasaban poco a poco Me tuve que escapar para no volverme loco y me fui, me fui, me fui muy lejos Tocando rock and roll, mirándome al espejo, llenaba mi cabeza, palabras y sonidos Buscaba en cada disco, un tesoro escondido Yo quería ser normal, pero no lo conseguía, siempre fuera de lugar, nunca nadie me entendía Yo quería ser igual, al resto de la gente, pero me empezó a gustar, ser un poco diferente Estoy aquí en el mundo muy, 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 muy aburrido Algunas constatrices que han quedado en el olvido Sé que jugué con fuego, pero aún no estoy quemado y si perdí la conciencia Que me quiten lo bailado, estuve arriba y abajo, adentro y afuera Pero nunca vendí el alma por comprar una quimera Caminante, no hay camino, el camino se hace andando A veces pongo la radio y sale tequila cantando Yo quería ser normal, pero no lo conseguía Siempre fuera de lugar, siempre fuera de lugar, nunca nadie me entendía Yo quería ser igual, al resto de la gente, pero me empezó a gustar, ser un poco diferente Yo quería ser normal, yo quería ser normal, pero no lo conseguía Yo quería ser normal, pero no lo conseguía, siempre fuera de lugar, nunca nadie me entendía Yo quería ser igual, al resto de la gente, pero me empezó a gustar, ser un poco diferente Yo quería ser normal, pero no lo conseguía, siempre fuera de lugar, nunca nadie me entendía Yo quería ser normal, pero no lo conseguía, siempre fuera de lugar, nunca nadie me entendía